Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? En primer término, agradezco a la Secretaría de Cultura el que me haya invitado para entablar con ustedes esta charla en este Día Internacional del Teatro, que tiene años que se celebra, es a nivel mundial y internacional. Y sería bueno, a mí se me ha ocurrido aprovechar esta oportunidad para realmente plantear lo del teatro. O sea, ¿qué es esa cosa del teatro? ¿Qué es lo que tenemos que defender, sobre todo ahora con el problema de la pandemia? Y tendría que empezar con una frase que mencionó por allá la compañera, la señora Diana Bracho, en una entrevista. Ella decía que Winston Churchill, cuando estaba en la parte fuerte de los bombardeos de los alemanes a Londres, pues llegaron los encargados de la defensa, ¿no?, a decirle que necesitaba más dinero, que había que tomar los presupuestos que se refiere a la cultura y a las artes. Churchill se negó rotundamente y la respuesta de él es algo que bien vale la pena que la tengamos sobre la mesa. Entonces, dijo el Señor, a la cultura no se le quita nada, porque entonces, señores, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Esa profundidad de respuesta es la que quiero que flote hoy aquí en esta charla que vamos a tener aquí. Y empiezo por el término, la palabra teatro, una palabra tan común, tan usual, que incluso cuando se escriben historias, historias del teatro, se escriben de distinto ángulo. Puede ser una historia del teatro de los edificios, decimos, por ejemplo, Teatro Esperanza Iris, que es donde estamos, Teatro Bellas Artes, el teatro de Goyado, o sea, el edificio. También puede ser que nosotros digamos, voy a una función de teatro y estamos hablando del evento, pues. Puede ser que con la palabra también nosotros estemos definiendo a una parte de la historia. Decimos el teatro de la Edad Media, el teatro renacentista. O también puede ser que mencionemos pueblos, el teatro griego, el teatro español, el teatro mexicano, ¿sí? Que se mencione autores. Decimos el teatro de Shakespeare, el teatro de López de Vega, el teatro de Rascón Banda en México, etc. Y así vemos que la palabra tiene muchísimas acepciones, ¿no? Incluso los que cuando escribían cosas de historia con la Segunda Guerra Mundial, pues la usaban. Decían, el gran teatro de la guerra también era usada. Y por qué no decirlo, ¿no? También la usamos mucho en casa. Cuando está uno discutiendo, ¿sí? Con alguno de los hijos, discutiendo, o sea, en el pareja o discutiendo en la familia, luego sale, no falta por ahí la palabrita, ¿no? Que salga, ya, 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 no me hagas tanto teatrito. Y ahí está otra aplicación. Pero si nosotros vamos analizando el teatro, tiene muchísimas cosas que tenemos que defender hoy. Y por eso me considero importante hacer un poco una revisión de cómo este teatro ha venido levantando su vuelo, luego de repente cae, queda ahí como sepultado y como ave fénix vuelve a surgir y vuelve a caer y le dan un golpe por acá, otro por acá y vuelve a surgir. Así se le ha pasado siglos. Vamos a ver, históricamente. Desde que nacemos como tal, de hecho los artistas ya estamos un poquito como fichaditos, un poquito señaladitos. O sea, antes estaríamos hablando ya de siglos quinto, sexto, antes de Cristo. Cuando Solón de Atenas, uno de los siete sabios de Grecia, ve que está trabajando Tespis de Icaria, el padre del teatro, que trabajaba en una carreta, ahí soltaba con sus máscaras, empezaba a hacer funciones. Ahí en los parques, pasa Solón de Atenas, lo ve, se queda viendo y se molesta. Y le dice, eso que tú estás haciendo es mentira, lo que tú dices no es realidad. Así que como es mentira, por mentiroso te vas de la ciudad fuera de Atenas y lo corre. Dicen algunos que ahí quedamos sellados. O sea, los artistas que siempre, pues, o sea, que tenemos muchos problemas para desarrollar la profesión. Pero también los tiene, pues, el mismo teatro como tal, que es un árbol muy extenso. Posteriormente, después que el teatro sale de Atenas por una orden, va a regresar por el aspecto religioso. Cuando empieza a tomar auge, ya por el siglo III, antes de Cristo, que empieza a tomar auge muy fuerte las fiestas dionisíacas, las que se hacían en honor a Dionisios, que será Baco, con los romanos, el dios de la uva. En esos festejos es donde vienen los grandes concursos. Primero que nada, en el festejo religioso, el teatro ya es parte del rito religioso. Es una parte. Y por otra, los últimos tres días de esos festejos eran dedicados a los concursos teatrales, donde esquilos, donde empieza precisamente a surgir como uno de los ganadores eternos hasta que no se le atraviesa Sófocles. Bueno, dejemos allá a los griegos. Los griegos son conquistados por Roma en el momento en que el teatro está en su apogeo. Roma se lleva ese teatro allá con toda su población, pero ya lleva otro concepto, porque el griego lo hacía en un aspecto religioso, era una entrega. Sin embargo, para el romano no. Para el romano, el romano venía acostumbrado al circo romano, a los espectáculos de muerte, aquellos que en Hollywood los han enseñado mucho, de los esclavos en el circo contra los leones. Entonces, por allá de los trescientos y tantos, cuando Constantino, uno de los emperadores de Roma, se convierte al cristianismo, entonces, lanza el Edicto de Milán, en la cual permite que las gentes del cristianismo puedan desarrollar sin ningún problema sus cultos religiosos. Y esto es importante porque la iglesia empieza a tomar poder. Hay leyendas con esto de Constantino, dicen que en la última batalla, la que había ganado, que no la iba perdiendo. Entonces, se le apareció una imagen de la cruz, una cruz que le dijo, a partir de ahora, cambia tu destino y vas a ganar. Y termina ganando la batalla. Y es cuando se supone que, a partir de ahí, él se convierte al cristianismo. Hay otra versión, que también es creíble, que lo hace por razón política, porque ya, pues, muchos de las gentes ahí, pues, ellos ya abiertamente practicaban el cristianismo la mayor parte de su población. Sean peras o sean manzanas, el asunto es que la iglesia, cuando llega, como había notado que ya la gente había deteriorado del teatro, ya querían ellos que en el teatro se matara a las gentes, si un personaje tenía que morir, que lo mataran realmente, como en el circo romano. Entonces, la iglesia cierra los teatros y viene un mazazo otra vez para este concepto artístico, para el teatro. Va a permanecer cerrado por siglos. Y, ¿quién creen que los vuelve a abrir? La propia iglesia. Cuando la iglesia se da cuenta que para poder dar a conocer con mayor amplitud, con mayor facilidad la Biblia, o si quieren ellos mostrar los pasajes, pues, sería mejor usar la actuación, el teatro, el arte escénico. Entonces, vuelve a abrir los permisos para hacer funciones, pero todo tenía que ser religioso. Entonces, es cuando surge ese teatro religioso que va a cubrir toda la Edad Media. Y aquí va a tener distintos nombres. Por ejemplo, se va a llamar Moralidades en España, Misterios se llamará en Francia, la Sacra Representatione, o sea, Sagradas Representaciones en Italia. Por ahí aparecen los Laudi de Francisco de Asís. Pero todo ese teatro que se va haciendo es totalmente religioso. Y a mí me llama la atención, uno, que es el escenario de mansiones. El escenario de mansiones era cuando iban a representar toda la vida de Cristo. Desde el nacimiento hasta la crucifixión y resurrección. Entonces, armaban unos escenarios fuera de las iglesias que llegaban a medir, según nos dice Javier Farias, en su libro Historia del Teatro, llegaban a medir hasta 100 metros de longitud. Pero con un detalle. Una puerta era la puerta del cielo, que siempre la ponían de azul celeste. Y del otro lado estaba el infierno, que era como una boca negra con el color rojo. Y los actores y el público empezaban a actuar en una orilla, e iban recorriendo toda la vida de Cristo. Ya no regresaban a otro lugar, iban de frente, de frente, de frente, hasta llegar a la crucifixión. Y hay una enseñanza aquí. A partir de ahí, pues, para todo mundo, el cielo es de color azul celeste. Quedó de ahí. Y para todo mundo, el infierno es rojo, fuego. Porque ahí, al final, salían unos niños disfrazados de angelitos del cielo. Y a todos los personajes que habían hecho los buenos, se los llevaban con cánticos por ahí, se despedían, se iban retirando del público. Este, con estos angelitos, personajes de Cristo, María, José, se iban por allá. Y a los que habían hecho los malos, o sea, Caifás, Anás, Pilatos, Muereodes, iban por ahí, salían unos muchachitos vestidos de rojo, con un trinchito, y se los iban llevando al infierno. Desde entonces quedó ese concepto, el cielo azul celeste, y el infierno rojo. Y ahí viene hasta nuestros días. Pero aquí hay una cosa importante, hay que ir destacando las cuestiones del teatro, que es, cómo van surgiendo detalles. Por esta época, surge Seneca, ahí en Roma. y Seneca escribía unas obras larguísimas, irrepresentables, no se podían celificar. Un personaje empezaba a hablar y tardaba hojas y hojas y hojas y hojas, cuartillas y cuartillas hablando, y los demás ahí parados. Entonces se da cuenta que la mejor manera para difundir su teatro, darlo a conocer, es simplemente leyéndolo. Entonces los juntaba a los actores en el gabinete de su casa y esto es lo que se conoce en ese entonces como teatro de gabilete. Después usan un pequeño atrilito que usaban en las iglesias y cambia, entonces ya es teatro de atril, después teatro de mesa, teatro de pie, o como diríamos actualmente, lectura dramatizada. O sea, vean de dónde vienen las cosas. O sea, el teatro tiene todo, todo, o sea, ¿qué estamos defendiendo? Pues, ¿qué tenemos que defender? ¿Qué hay atrás de todo? Bien, por esta época también de la Edad Media, ojo, mujeres, feministas, hay que hacer un rescate por ahí. Por ahí del año 1000, es por el 1980, aparece la primera mujer dramaturga. es una monja alemana, Rojvita de Handelschein. Rojvita hay todavía como cinco o seis fragmentos de sus obras que guardan celosamente en Alemania, ahí están. Entonces, ella es la primera dramaturga que aparece en el escenario teatral. Bien, seguimos caminando, voy muy rápido. aparece después del 1000, ya de manifestaciones más fuertes, hasta llegar al 1468, con el descubrimiento o la invención de la imprenta. Ya con la imprenta, esto toma otro carisma. Pero, no hay que olvidar una cuestión. No todos los actores les gustaba estar trabajando cosas religiosas. Ellos empiezan a trabajar por fuera. Van creando por fuera, colgaban unas lianas y por ahí hacían una serie de marometas y de cosas que van dando origen al circo, como lo conocemos en la época actual. Y cuando llega el 1500, que es la ruptura, más o menos cerradita la fecha, con sus asegunes, que viene la etapa del renacimiento, con la creación de la, con la invención o descubrimiento de la imprenta. Y esto ya viene a formar parte de las cuestiones que ya conocemos con mayor soltura. Aparece la primera obra de teatro español, del idioma español, que también algunos la señalan como novela. En definitiva, se puede catalogar en cualquiera de los dos géneros. Nada más que el término novela no existía todavía. El término novela lo va a usar Cervantes, hasta el siglo XVI, con sus novelas ejemplares, que es el título de uno de sus trabajos. Entonces, surge la obra de Fernando de Rojas, que se llamaba Tragicomedia de Escalíxto y Melivea, más conocida como La Celestina, por ser el personaje, la alcahueta, un personaje central y mucho, que mucho, muy retratado hasta el día de hoy en todos los escenarios del mundo. Estamos viendo entonces cómo el teatro va subiendo, va bajando, lo silencian, vuelve a aparecer, aparece una dramaturga, aparece, o sea, qué cosas va aportando el teatro para sí mismo y para la humanidad. Por allá, en esta etapa del Renacimiento, surge el primer teatro, edificio. El edificio que venía por terraplenes y por cuestiones así, va a aparecer Sebastián Serlio, un arquitecto, que es el que construye el primer teatro ya con la forma techada y usando ya técnicas, también un mejoramiento en el aspecto técnico, que ya buscaba perspectiva con telones para que con esa perspectiva donde pintaba una calle, si tenían ventanitas por fuera, le ponía unas lamparitas con queroseno para que tuvieran luces y dieran la impresión de tener una calle. Este primer teatro lo construye Sebastián Serlio, por allá del 1540, algo así, en Vicenza, en Italia. y esto ya estamos en tal momento de llegar al siglo de oro. El siglo de oro para el teatro es simultáneo en España, Inglaterra y en Francia. Muy conocidos. En Francia está Molière, que aparece, pero no está solo. Está también Pierre Cornet, está Jean Racine, de hecho el favorito de la corte era Cornet. Molière era el popular que andaba por ahí. En Inglaterra, simultáneamente, William Shakespeare, pero tampoco Shakespeare está solo. Hay uno que a mí me llama mucho la atención porque creo que tiene una calidad similar a Shakespeare, que es Christopher Marlowe. Christopher Marlowe, les recomiendo por ahí, denle una checadita, una obra, Tamerlan el Grande, la cuestión con Marlowe es que muere muy joven, muere muy joven, parece que una riña por ahí, entonces, pues le queda totalmente el campo abierto a Shakespeare, pero no está solo. También escribe John Lilly, Thomas Kitt, que eso ha provocado un poco una revolución dentro del campo literario, porque algunos piensan que algunas obras de Shakespeare estaban tomadas de textos o de ideas de Thomas Kitt o de John Lilly, por eso también los menciono, y España. Bueno, pues ahí ya estamos con nuestro idioma, ¿no? En el siglo XVI, al final y principios del XVII, aparecen los monstruos, Cervantes, que Cervantes también escribe teatro, no es nada más el Quijote, son los entremeses cervantinos, los que escriben preciosos, un retrato de las costumbres de la época. Aparte de Cervantes, López de Vega, el patrón, como decimos, Tirso de Molina, López de Rueda, antes, un poquito antes, Juan de Lencina, ¿sí? Pedro Calderón de la Barca y un mexicano que llegó allá y se volvió un competidor de López de Vega, Juan Ruiz de Alarcón. Vamos entonces a dejar todo ese teatro que se está haciendo ahí. Se trabajaba en unos corrales, que así le llamaban, era famoso el Corral de la Pacheca ahí en España, que eran casas, hagan de cuenta como las vecindades ahí en México, esas vecindades un poquito más amplias, al fondo se colocaba el escenario y a los lados se iban colocando las personas y arriba. El lugar de atrás siempre era reservado pues para la gente humilde, incluso prostitutas podían entrar por ahí, acá hacia arriba, adelante, arriba del escenario, pues estaba la gente importante, igual acá abajo los comerciantes, etcétera. Esa era más o menos la formación que tenía el Corral de la Pacheca y de todos los corrales de la época. Bien, pues dejemos ahí los tres países, el Siglo de Oro, estamos por ahí de 1600 y tanto y vamos a pasar a México, vamos con nosotros, Nueva España. Cuando nos llega Cristóbal Colón en 1492, el teatro que se trae es un teatro de la época, o sea, estaban en corrales, no aparecían López de Vega ni Cervantes, esos son después, siglo XVI. El teatro que llega aquí es o el teatro religioso que traían los conquistadores ya con Hernán Cortés, ¿sí? Y cuando empieza la evangelización van a usar también ellos el teatro pero se van a topar con un problema, que hay un teatro indígena propio, nada más que tiene un concepto parecido al griego, el teatro griego era religioso, eran adoraciones a un dios y el teatro indígena también era religioso y eran pues los festejos a Tezcatlipoca, o sea, ese, pero lamentablemente ese teatro borraron totalmente así como acabaron, acabaron con todo y durante mucho tiempo se pensó que no había existido un teatro náhuac y por ahí si quieren tomar muchos datos al respecto pues yo les les encomiendo lean por ahí de María Sten un librito pequeñito se llama Vida y Muerte del Teatro Náhuac este teatro se va a conjuntar con el español y vaya que existía si miren les voy a leer tantito traigo por aquí Hernán Cortés en su tercera carta de relaciones si manda precisamente a decirle al al virrey dice y llevose el trabuco dice a la plaza del mercado si para entablar con ellos una especie de teatro ahí está la palabra si si que está en medio de ella fecho de cal y canto cuadrado de altura de dos estados y medio y de esquina a esquina habrá como treinta pasos el cual tenían ellos para cuando hacían algunas fiestas ahí que los representadores de ellos se ponían arriba para que toda la gente del mercado y los que estaban en bajo y encima de los portales pudieran ver lo que hacían ahí está marcada la existencia del teatro y esto que ahí retoma María Estén pues también lo retoman los grandes maestros de los estudios indígenas estamos hablando de Ángel María Garibay Ángel de María y Campos el maestro Miguel León Portilla recientemente fallecido y Miguel Sabido Miguel Sabido incluso ha hecho escenificaciones estuvo trabajando escenificaciones en Náhuatl de las reconstrucciones que fue haciendo entonces nosotros nos encontramos pues que ese teatro si existía y se va conjuntar con el teatro el español pero no solamente eso hay un pueblo indígena más cercano aquí a nosotros en Tabasco el Maya Quiché el Maya Quiché nos deja la primera y quizá la única obra escrita el teatro el teatro el teatro ligado que siempre se ligó siempre han venido juntos sobre todo en el aspecto religioso han venido junto con la danza y con la música son los cantos las representaciones hay recitaciones están ligados ahí íntimamente los tres acá en los Maya Quiché aparece un librito pues no bueno no aparece como libro pero si lo tenemos como libro actualmente es el varón del rabinal achí y esta tiene una anécdota bien curiosa de veras la manera en que se encontró porque fue circunstancial nadie andaba buscando nada no estaban buscando cosas de acá de teatro no 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 había un abad en el pueblo del rabinal abad francés Charles Etienne Rassour este señor pues también se dedicaba ahí con los indígenas pues que les hacía sus sus preparados era un tipo curandero no tenía una preparación porque él este tombaba de la vegetación de la selva y este plantas medicinales y era el encargado de 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 hacía sus sus frasquitos ahí pues en una noche se le aparece su su sirviente Colash López y le dice que por favor atienda a su tía que viene de ahí viene mojada que trae un asunto muy urgente entonces pues le dice pues pásamela entra la buena señora y le pide al abad que le mande una medicina para su marido esposo compañero como le llamaran que le mande una medicina porque está muy enfermo y él tiene que hacer por orden la representación del tum el tum o shahualtum una cosa así en ese momento el abad no le pone mucho interés a lo que dijo la señora de la representación sino que el enfermo le dice a ver dame los síntomas y la señora pues empezó a decirle que tenía que sentía total que le mandó unos frasquitos para que los llevara y le pidió que a los dos o tres días que por favor le avisaran como estaba reaccionando el enfermo pasaron días y nada hasta que por ahí de la semana o diez días se le aparece un señor Bartolo Cis S-I-Z Bartolo Cis quien llega para darle las gracias era el enfermo para darle las gracias porque su medicamento su preparado le había servido para él para levantarse y poder presentar hacer su representación del tum el T-U-N del tum entonces ahí es donde el abad ya toma otra intención a ver a ver qué cosa es esa representación no es una representación antiquísima que ha venido veredándose por las generaciones en las familias mi tatarabuelo se lo enseñó a mi bisabuelo mi bisabuelo a mi abuelo mi abuelo a mi papá mi papá a mí y yo a mis hijos y ojo había que enseñarlo por orden se transmitió en forma oral pero este Bartolo Cis se sabía toda la obra todo lo que decían todos los personajes y los bailes y las danzas que hacían pues lo había estado viendo desde niño y lo había estado practicando y los tenía todo aquí entonces el abad despierta y le dice ¿por qué no hacemos algo para que esto perdure? vamos a escribirlo no pues no se ha escribido no tú dictamelo vémelo dictando y se juntaron por días y días y días y le fue dictando y él escribiendo el abad le dictó toda la obra de fue el rabinal achí que a final de cuentas esto es esto que viene quedando este librito viejo que está por aquí no sé si lo lo vemos bien ahí en la cama ¿sabes bien? si se alcanza el varón del rabinal achí este librito también tiene una cosa curiosa el abad lo deja ahí lo escribe en español lo descubre un señor reinado un francés lo traduce al francés y se lo lleva a París y don Luis Cardosa de Aragón que es el que nos da todo este anécdote que acabo de platicar en París lo rescata lo vuelve a pasar al español y lo trae nuevamente a México quedando pues parece que el original el que escribió el otro francés se quedó en París pero acá se conoce por fin la obra el rabinal achí o sea otra aportación del teatro que hace a la humanidad porque esto tiene que ver con la cosmogonía el libro el libro tiene que ver mucho con todas las cuestiones del sol la salida la luna bien el teatro empieza a avanzar estamos aquí en la etapa de la conquista con esto del rabinal nos venimos más hacia adelante pero vamos a regresar tantito con la conjunción de lo español y lo indígena van a venir algunos fenómenos por allá del 1570 por ahí se inaugura en México el primer teatro techado lo inaugura el entonces virrey de la nueva España el conde de Revilla Quijedo bueno y viene aquí el otro masazo para el teatro fíjense como lo tumban a cada rato y vuelve a surgir el primer masazo es que nos llega la censura porque empezaron a hacer representaciones ellos de de un poco ya más este más populares con la cuestión de la comedia dice si dice este entonces les voy a leer tantito aquí esta esta parte donde donde llega la orden de que deberían si de que deberían ellos prohibir el teatro dice porque el teatro era un este una era algo pésimo algo era un pecado era al contrario a la moral que no se podían hacer ninguna ninguna escena ni nada que tuviese que ver con el contacto entre cuerpos o sea ni nada cuestión cómica nada de eso de risa entonces viene y en ese entonces el conde debe estar por ahí el conde de Revillagigedo se ve obligado y establece el primer reglamento del teatro donde prohíbe las escenas pues un tanto amorosas o de cercanía o de picardía o sea un ataque a la comedia y el teatro está un poco amordazado y va a permanecer así un buen tiempo este teatro desaparece después y va a dar origen por allá del mil setecientos veintitantos da origen al primer teatro que hay en la Nueva España que es el teatro del Coliseo el teatro del Coliseo ya en forma ya está hecho ya con con madera y con este y con material propio piedra y todo sin embargo va a permanecer funcionando un buen tiempo hasta que este teatro desaparece porque se quema y así van a venir después el Nuevo Coliseo y una serie de teatros y teatros que surgen en su momento y después les pegan el trancaso al teatro el actual donde actualmente me parece que sesiona la asamblea legislativa de la Ciudad de México era el teatro Iturbide teatro precioso en Donceles y Allende y antes fue sede del Congreso de los Diputados entonces como van quitando poniendo quitando poniendo esto al teatro entonces al final de cuentas entonces señores el teatro en México llega a tener ese auge fuerte hasta el día de hoy y vamos a nuestros días que estamos que estamos defendiendo vuelvo a apelar a la frase de Churchill que estamos defendiendo fíjense que el teatro pues yo si le doy un sexo femenino como una madre que va dando hijos algunos le aparecen no sé si ustedes conocen de esos árboles cuya raíz se extiende 100 metros 50 60 metros y por allá aparece brota otro o sea que son como los hijos que aparecen por allá pues exactamente es lo que sucede con el teatro están funcionando todo muy bien pero pero en eso que están funcionando aparece la radio y cuando aparece la radio pues es la novedad entonces la gente empieza a abandonar un poco su asistencia al teatro porque pues ya se queda un poco más con la novedad de la radio y todo esto pero sucede que la radio para que pueda despegar va a necesitar este hacer trabajar series trabajar radionovelas y el mejor auge de la radio es cuando tiene todas las radionovelas que de hecho es la etapa que a mí me toca vivir aquí en Tabasco cuando es jovencito este era la radionovela nosotros dos y media dos de la tarde ya estábamos ahí comiendo pero no se hablaba ni una palabra pero no era por orden es que nos tenía atrapado la radionovela que estaba en ese momento que el otro día lo comentaba en una charla que decía que de repente había que se iba a servir algo de sopa en un plato y en el camino se quedaba la cuchara porque algo estaba pasando ahí en la radionovela entonces nos quedábamos así o cucharadas que se quedaban en medio camino y después ya terminaba su viaje todo por lo que estaba pasando ahí a mí me tocó la rebelión de la juventud de esta aquella con Charito y Olga Lidia etcétera entre otras el derecho de nacer Gutierritos etcétera todo por la radio pero la radio de donde para poder hacer eso que necesita actores y donde están los actores pues en el teatro entonces como que el teatro le presta como la mamá ahí está para que hagas tus radionovelas y como el teatro es en vivo y remarco estas dos palabritas en vivo como es así entonces la gente va regresando poco a poco tiene sus radionovelas y están ya los dos funcionando muy bien hasta que aparece otra rama por allá fuerte durísima el cinematógrafo aparece el cine entonces la gente hasta aquí llegó el teatro y si tiene un golpe porque la gente se va con la novedad pero las primeras las primeras imágenes que vemos en la pantalla con el cine pues son digamos los obreros saliendo de una fábrica incluso por acá en México Porfirio Díaz paseando por ahí por Chapultepec y todo pero el cine no se puede quedar así o sea descubren que es una industria a final de cuentas y va a crecer como una industria pero esa industria va a necesitar ¿qué? actores para contar sus historias y ¿dónde están los actores? en el teatro entonces es el teatro quien le presta ahora los actores al cinematógrafo para que cuente sus historias entonces ahí se va ¿por qué es en vivo? lo mismo creo yo la gente empieza a regresar también al teatro y total están los tres muy bien ahí cuando les aparece otro aparente enemigo fuerte la televisión aparece la televisión y ya todo mundo se encierra en su casa a ver televisión y adiós teatro otra vez tiene una caída ahí en cuanto a asistencia pero la televisión le va a ocurrir lo mismo que la radio va a para poder tener sus programas cubrir sus programas y cubrir sus telenovelas pues necesita actores y donde están es en el teatro y en el cine entonces el teatro otra vez le presta los actores ahora al nuevo al último grito que era la televisión y por fin por la misma cuestión de que es en vivo nosotros vemos que vuelven a regresar y ahí están más o menos los cuatro cada quien con su tipo de público el radio el teatro mismo la televisión el cinematógrafo y otras ramas también muy importantes que injustamente se nos olvidan luego los titiriteros el títere ahí el títere viene desde los tiempos de la colonia desde los tiempos prehispánicos entonces el títere también tiene su propio ponerse a transmitir emociones a través de un muñeco que el muñeco nos haga sentir angustia que nos haga sentir alegría tristeza requiere una preparación actoral muy fuerte de quien los está amanejando entonces los títere es una rama muy importante del teatro como lo es la pantomima donde la pantomima pues todo está con el cuerpo pero también si hay una de cuerpo hay una de voz el doblaje ahí también los actores encuentran un campo como ven este edificio en sentido este árbol del teatro es inmenso es inmenso bueno pues a todo ese árbol ahora vamos ya en la última fase de nuestra plática se nos aparece un bichejo por ahí se nos aparece el COVID y ese sí no tiene nada que ver con el teatro pero sí tiene que ver con lo que va a ocurrir desde el año pasado nosotros estamos fuera en una mesa redonda hace algunos meses en la UNAM se llegó a la conclusión de que pues a todos nos había afectado el bicho yo digo yo bicho a todos nos había afectado pero que el área más afectada de todas eran las artes pues se cerró todo se cerraron los teatros el cine por qué razón porque teatro conciertos yo digo música clásica danza clásica pues son trabajos que se hacen en grupo con público presencial esos sí son presenciales ¿entiendes? y ahora nos vemos en la necesidad de empezar a buscar a buscar la salida y aquí tenemos un problema o varios problemas que tenemos que resolver pero con mucha fuerza esto que estamos viendo por las redes no es ni teatro ni cine ni televisión es otra cosa no es teatro porque no es en vivo no es cine porque bueno como decía un cineasta en una entrevista el cine valga el pedogruyo se ve en el cine el cine la pantalla grande que entra uno los efectos de sonido que uno se siente así como dentro de la película bueno hasta la bolsa de palomitas sabe distinta que si uno la toma en la casa entonces el cine se ve en el cine la televisión también tiene su campo tiene su esfera tiene su tiempo la televisión es rápida pero usted puede prolongar una serie 150 200 capítulos y puede prolongar una hora pero ahora que sucede en la red usted tiene que hacer eventos si quiere hacer arte escénico yo así le llamo hasta el momento arte escénico tiene que ser cosas cortas 20 minutos porque si no ya se fue se fue el cliente se fue para otro para otro rumbo entonces cosas de 20 minutos pero también se requiere una preparación de técnicos especiales o sea es otro hijo que está surgiendo del teatro al cual hay que recibirlo hay que vestirlo y echarlo a andar y que sea bienvenido pero ahorita el problema es precisamente el nacimiento vamos a decirlo aunque suene grotesco pero no pretendo que lo sea es el parto pues que está teniendo el teatro con otra criatura nueva y que hay que darle entonces un sentido y el teatro tampoco yo acepto el término teatro presencial porque me parece un pleonasmo el teatro es presencial si no hay presencia de público no hay teatro y aquí voy a apelar a una vez que me encontraba en una plática que dio el maestro José Luis Sibañez uno de los grandes directores y maestros de teatro que murió hace poco recientemente nos decía una cosa porque estábamos platicando sobre el hecho teatral él decía que lo que distingue al teatro de todo es el hecho teatral vamos a ver que es eso si usted me da una obra escrita usted es escritor usted ya hizo su parte pero usted lo que me está dando es literatura todavía no hay teatro es una obra de teatro pero todavía no hay hecho teatral usted consigue un teatro este edificio y tiene no hay hecho teatral todavía usted ya tiene el teatro ya tiene la obra usted consigue actores directores y si es una comedia musical coreógrafos músicos arma todo pero si no se ha presentado ante el público todavía no hay hecho teatral este ocurre en el momento que nosotros presentamos todo ante el público pero ese hecho teatral debe tener esa catarsis que hablaba el griego que la catarsis no es nada más de la tragedia no hay catarsis con la comedia y eso es a esto lo que aducía el maestro José Luis Ibáñez en su plática decía a ver a ver piense tantito y se colóquense en el teatro y a ver si hay actores viendo esto colóquense en el teatro faltan dos tres minutos para empezar la función todavía no hay hecho teatral pero ustedes desde que están ahí atrás están oyendo al público que entra las pisadas murmullos la gente ahí está uno que pasa con permiso alguno que otra sonrisa o risa por allá y de repente se da la tercera llamada empieza a abrirse el telón y el público va bajando va bajando de sus pláticas su intensidad va entrando se prepara para el rito y todavía se puede escuchar por allá un chirrido de una silla donde alguien se acomoda o sea hay algo todavía de ruidos y soniditos en lo que está empezando la función y nos decía ustedes como actores empiezan la función ahí ya está el hecho teatral pero falta entonces la catarsis cuando usted llega en un momento de la obra que siente que todos respiran igual todos llegaron respirando cada quien en su tiempo no cuando usted logra que todos respiren igual que ustedes que todos sufran igual sientan igual se rían igual que uno escucha las carcajadas casi como cortadas con un cuchillo jajaja 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 o sea ahí está estamos en una esa corriente de energía que el actor pasa al público y el público le regresa o sea usted ha logrado entonces con esa corriente magnética la catarsis usted ha logrado la iluminación usted puede esa noche como actor o como actriz dormir feliz de la vida en su casa porque hizo algo por último para terminar esto es un mensaje esto que quiero pedirle con los jóvenes traigo por aquí una frase tenemos que batallar tenemos que juntar muchachos sobre todo en el caso de los jóvenes olvídense de la fama por este momento olvídense la fama no depende de ustedes y si cuando llegue la fama no la ven pues ya pasó y si la ven y se logran atrapar agarrar ahí tienen que prepararse para que el caballo ese no los tire si están preparados usted podrá cabalgar hasta el fin de su vida ahí pero si no está preparado a los 10 años ya se cayó ya nadie habla de usted y duele porque se acostumbró al halago usted puede trabajar esto del teatro es un lugar donde la gente no se quiere ir donde la gente no se quiere jubilar los actores no decimos que vamos a trabajar no no vamos acá vamos a una función vamos alegres porque hay función no vamos a disgusto porque voy a X trabajo no aquí aquí no se jubila aquí se aplican tres P que siempre las menciono mucho desde que oí que las pronunció la maestra Patricia Reyes Espíndola que dijo en esto hay que tener perseverancia paciencia y pasión si no se tienen esas tres cosas dedíquense a otro asunto entonces muchachos si ustedes se preparan a base de perseverancia estar con todo cultura que tenemos que tener un barniz de las artes plásticas un barniz de música un barniz de todo de historia de filosofía de psicología de un montón de áreas pues nos va a tumbar y ustedes podrán entonces tener fama si están preparados y llegar teniendo 60 70 80 90 años y ustedes están felices trabajando todavía ustedes se podrán llamar Ignacio López Tarso que tiene más de 90 años y ahí está trabajando se podrán llamar Silvia Pinal que sigue trabajando se podrán llamar esa otra secuencia que va allá atrás se pueden llamar María Rojo se pueden llamar Ofelia Medina se pueden llamar Salvador Sánchez se podrán llamar Héctor Bonilla toda esa gente que está preparada se podrán llamar igual los hermanos Vichir Damián Alcázar y otra Camada Alberto Estrella se podrán llamar no, no, no ustedes pueden mantenerse ahí porque ustedes están preparados porque ustedes están estudiando en esto no solamente tampoco es estudio hay que aprender una gran cantidad de oficios que uno ni se imaginaba a ver si usted trabaja en una película si no sabe andar a caballo pues hay que correr es una película de pueblo tiene que aprender a caminar y a correr en caballo en otras tendría que aprender a nadar en otras si son albañiles vean la película los artores están perfectamente colocando la mezcla los ladrillos y se hace toda la construcción personalmente en una obra en México era una panadería y tuve que aprender a amasar el pan tuve que recibir clases con un panadero para tener no solamente la amase sino la velocidad para tirar para hacer algunas piezas que se tire o sea esa velocidad o sea son muchas cosas de aprender aquí entonces mucha perseverancia muchachos mucha paciencia ahora hay que tenerla si y mucha pasión hagan sus proyectos jóvenes saquen sus proyectos de la mente busquen la realidad con ellos busquen los que se hagan tomen riesgos un gobierno no los puede contratar a todos son miles no y las empresas tampoco si no me contrata el gobierno si no me contrata la empresa busco mi autoempleo busco hacer mi propio grupito y ahí me voy y voy creando y voy haciendo y esto les va desarrollando cuando hay más el trabajo el trabajo de creativo entonces muchachos ahí está la clave de esto perseverancia les caen se vuelven a caer les dan 10 mil caídas 10 mil levantadas sacudir el polvo y a seguir caminando eso es lo que esta carrera requiere y lo que este momento requiere ven como tenía razón Churchill que estamos defendiendo esto es lo que hay que defender esto es lo nuestro esto es lo que es exactamente la vida termino con un comentario más bien con una cita en un libro que se llama Telón de Fondo de Fernando de Ita él hace una serie de entrevistas a gente muy importante a nivel mundial entrevista a Mario Vargas Llosa también a Jerzy Grotowski a Eugenio Barba también a la emperatriz de Woppertal Pina Bausch del teatro danza y entrevista al maestro Luis de Tavira vivo todavía afortunadamente entre nosotros porque sigue creativo en la última parte de la entrevista Fernando de Ita le lanza así como la curvita le dice oiga maestro Tavira y el teatro para qué sea como diciendo pues para qué sirve y grábense la respuesta de Tavira teatro para qué teatro para saber como con Breck como dijo Bertolt Breck que la realidad es transformable ojo me detengo tantito esto del COVID es transformable podemos y tenemos que regresar ¿entendido? repito entonces teatro para saber como con Breck que la realidad es transformable teatro para no perder la humanidad del ser humano teatro para reencontrar la dimensión espiritual del propio teatro y teatro para no renunciar a ser otros piensenlo y a trabajar les deseo en este día internacional del teatro que tengamos gozo y tengamos reflexión que todo esto lo ubiquemos bien que tenemos mucho que hacer nos están dando de palos nos podemos estar pasando hambre todo esto pero esto se tendrá que levantar es más ya hay algunas funcioncitas por ahí de teatro o sea ya empieza a mover el caído empieza a mover las manos empieza otra vez a despertar pero hay que tener mucha paciencia y aquí finalizo con una recomendación una frase de Goethe hay veces en la vida que conviene más esperar que desesperar que tengan buen día internacional del teatro que lo disfruten y que salgan ideas que salgan hechos hechos muchos hechos hechos teatrales buena suerte nos vemos gracias